difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 10 de marzo la iglesia universal recuerda a los 40 mártires más conocidos como los mártires de sebaste hacia el año 320 el emperador romano lisino emitió un decreto en el que se ordenaba la pena de muerte para todo cristiano que no sea capaz de renegar de su fe un grupo de valientes soldados de la legión 12 fulminata con versos al cristianismo hizo saber al gobernador de sebaste entonces capital de la provincia de armenia menor hoy turquía que ellos no ofrecerían incienso a ningún ídolo pagano y que se mantendrían fieles a jesucristo a quien reconocían como único dios el gobernador entonces los tomó prisioneros y los encerró en un calabozo oscuro mientras permanecían en sus celdas un hecho milagroso ocurrió el lugar habitualmente oscuro y lúgubre se iluminó y se escuchó una voz la cual los animaba a sufrir con valentía esa voz era la de nuestro señor que se manifestaba para darles la fuerza necesaria para enfrentar la muerte se dictaminó que los 40 hombres mueran de frío expuestos a las bajísimas temperaturas del crudo invierno de la región por esta noche de hielo conseguiremos el día sin fin de la gloria en la eternidad feliz respondieron ellos sabiéndose convocados al altar del sacrificio a voz en cuello clamaban al señor para animarse unos a otros mientras aguardaban ser trasladados al lugar del martirio acto seguido los hombres del gobernador los ataron los sacaron de aquel lugar y los condujeron hacia un lago cercano este lucía una capa gruesa de hielo que lo cubría casi por completo cuando se vieron obligados a desnudarse para entrar en las frías aguas uno de ellos exclamó al quitarnos las ropas nos despojamos del hombre viejo el invierno es duro pero el paraíso es dulce el frío es fortísimo pero la gloria será más agradable muy cerca del lago había un estanque con agua tibia esperando por aquel que quisiera desanimarse de enfrentar la muerte resultó que uno de ellos abandonó al grupo y fue conducido al estanque de agua caliente cuando aquel hombre tocó las tibias aguas murió en el instante la tradición recogida mayormente por san basilio añade que 40 ángeles bajaron del cielo cada uno portando una corona para colocarlas en las cabezas de los hombres que estaban por entregar la vida sin embargo uno de ellos quedó solo al no hallar a quien darle el sagrado premio era el ángel de la guarda del desertor en ese momento un guardia del gobernador al ver que los mártires seguían rezando y cantando himnos gritó yo también creo en cristo y se introdujo por sus propios medios en las aguas congeladas en ese momento aquel converso pudo ver al ángel del que había desertado dirigiéndose hacia él con la corona del martirio en las manos mientras tanto la soldadesca insistía con el más joven entre los 40 para que se desanime entre quienes presenciaban la escena estaba la madre de aquel jovencito ella lo instó a permanecer fiel y a no perder el ánimo al amanecer los mártires que lograron sobrevivir fueron sacados de las aguas les rompieron las piernas y los dejaron morir entre los sobrevivientes estuvo aquel muchacho pero ya agonizaba y terminó muriendo en brazos de su madre cuando todo terminó el comandante del ejército imperial mandó que los cuerpos fueran quemados sin embargo para gloria de dios no fue posible y muchos de los restos fueron rescatados por otros cristianos y repartidos como reliquias por distintos lugares los cristianos en oriente celebran a los 40 mártires el 9 de marzo mientras que en occidente lo hacemos el décimo día del mes esta celebración coincide con los días de cuaresma y puede ayudarnos a profundizar en el camino de la fe que es camino de amor entrega y sacrificio así como esos mártires a inicios del siglo 20 1915 a 1923 muchos hombres mujeres y niños padecieron por su fe en las mismas tierras hoy pertenecientes a turquía cuando se produjo el genocidio contra el pueblo armenio masacrado a manos del imperio otomano también a causa de su fe cristiana déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones